Estamos ya con Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario. Bueno, pues un espectáculo de danza de primer nivel esta semana en el escenario favorito de Los Leones. ¿Cómo estás? Bien, Errol, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchen. En efecto, tenemos a la que, en mi opinión, y seguramente una opinión que comparten muchos expertos y seguidores del trabajo de esta compañía y de esta artista tan importante que lo encabeza, Tania Pérez Salas, compañía de danza contemporánea, es con mucho la compañía más destacada en su especialidad en las últimas décadas en nuestro país. Una compañía que ha realizado un trabajo de búsqueda, un trabajo creativo muy importante, que ha llevado además más allá de las fronteras de nuestro país prácticamente a todos los continentes y que continúa vigente haciendo este trabajo ahora mismo regresando de Nueva York, donde Tania está poniendo una de las coreografías que vamos a ver este fin de semana aquí en el teatro. Próximamente estará también en Alemania con todo y su compañía. En fin, un trabajo de primer nivel que me parece representa de manera muy importante el quehacer de la danza contemporánea en nuestro país. Macho Man. Esto nos trae muchas remembranzas. Una estética en general de, no sé, fines del siglo XX, esta estética de Villal... ¿Cómo se llamaba? Village People. Village People. Es un préstamo que se confiere a sí misma a la propia Tania para esta obra, que sin embargo es una obra que tiene un carácter muy irónico, un carácter humorístico, humorístico con los... Porque más es macho, men, 21. Es 21, así es. Con todas estas... Me refería a los clichés, a todo eso que significa ser macho en el siglo XXI y que ella lo retrata de una manera muy irónica, con un enorme sarcasmo, diría yo. Es una crítica, digamos. Así es. A esta praxis y a quienes la ostentan. Y es por ello además que hemos optado por este programa también todavía en las proximidades al Día Internacional de la Mujer, dándole como nombre de esta coreografía a todo el programa y buscando justamente ser consecuentes con esta propuesta de Tania Pérez Aras en donde pues veremos con música de Nortec entre otros autores y en el vestuario también muchas exageraciones, podríamos pensar algunos, pero que forman parte también de una cultura muy particular, muy bien puntualizada por Tania Pérez Aras, de la cual hace una enorme sorna y la hace blanco de toda su ironía. ¿La música de Más Xumén es Nortec? Sí, entre muchos otros autores. Hay algo también con Chabela Vargas, me parece que cantando La Llorona. Hay una obra también de Javier Álvarez que se llama Médico 2000, prácticamente música mexicana que trata también con la música ya de contextualizar esta obra. ¿Los bailarines son hombres? Son hombres y mujeres. Es una compañía que como buena compañía internacional, ahí estamos viendo imágenes justamente de esta Macho Man 21, son bailarines de altísimo nivel técnico que provienen de diferentes partes del mundo, desde luego hay algunos mexicanos, pero que con este carácter internacional se nutre del talento de bailarines de diferentes partes, especialmente de Norteamérica, de Europa y de México. ¿Son tres diferentes números? Son tres obras, así es. La primera llamada 3.1416 es una obra de carácter más intimista, una obra que tiene una aproximación mucho más al mundo interno de Tania Pérez Aras y que la ha escogido para ella prácticamente pura música de autores barrocos. Ahí escucharemos a Couperin, a Maranare, a Vivaldi, a muchos otros. En esta estética de ella ya sea mucho más cercana a lo personal y a algo en lo que ella menciona, en sus propias reflexiones acerca de esta obra que todo parecía centrarse en una circunferencia. De ahí el nombre de 3.1416. Y cerraremos con una obra que es un clásico, una obra yo creo que de las más bellas estéticamente que se han hecho en nuestro país, que se llama Las Aguas del Olvido. Una reflexión y un tributo al agua, a sus posibilidades vitalizantes como parte además fundamental de nuestro ciclo de vida como seres humanos, como planeta Tierra y también en su carácter purificador. Una reflexión muy interesante en donde veremos en el escenario justamente una interacción del cuerpo humano con el agua y con toda esta posibilidad también que para Tania resulta una especie de fusionador entre el hombre y la mujer también. ¿Qué ha estado ya aquí en el Teatro Centenario? Estuvo prácticamente al principio de la vida del teatro, por ahí del segundo año estuvo... Hace tiempo que no... Hace tiempo que ya no venía y me parece que esta obra, Macho Man 21, se estrenó apenas el año pasado y con ella lo que presentamos ahora, lo que estaremos viendo es una retrospectiva, un trabajo monográfico muy representativo de la obra que ha creado Tania Pérez Salas a lo largo de su carrera y pues en este caso además con una compañía, ya decía yo, de altísimo nivel integrada por bailarines de diferentes partes del mundo. ¿Y va a estar dos fechas, viernes y sábado? Tendremos dos funciones, el sábado, el viernes 17 a las 8 de la noche y tendremos una segunda función el sábado 18 a las 7 de la noche. Dos funciones este fin de semana. Hay que aprovechar a ver a Tania Pérez Salas, a su compañía, ahora que está presentándose en México y antes de que pase una larga temporada en el extranjero. Es realmente uno de los grandes trabajos en danza contemporánea, un trabajo estético, cuidadísimo, una propuesta que siempre resulta muy agradable a la vista misma, todo lo que nos presenta Tania Pérez Salas en el escenario. Muy bien. Tenemos boletos, como siempre. Alonso Escalante nos hace el favor de regalarnos dos pases dobles para el viernes, viernes 17 de marzo a las 8 de la noche. Entonces comuníquese por Facebook o en otras de nuestras redes sociales lo más rápido que pueda para hacerse acreedor a uno de estos dos pases dobles, por favor. Mi compañera Marta Silva estará ahí atenta a que nos llamen, nos pidan los boletos. Alonso, pues muchísimas gracias. Mucha danza en este inicio de año entre Japón y ahora Tania Pérez Salas. También tendremos más teatro próximamente y mucha música. En fin, un año que ha empezado. Ópera también. Bueno, ya empezamos con una muy bonita gala. Y pronto ya las funciones estas de Ópera en el Jardín, ¿no? Así es. Ya en unas cuantas semanas tendremos nuestra segunda emisión de Ópera Picnic. Ópera Picnic en el Jardín. Oye, que ha sido exitosísimo la cantidad de gente que se reúne en los jardines del teatro a escuchar las funciones grabadas de producciones del propio teatro. Así es. Pues me parece que es una forma muy rica de aproximarse a la ópera. Y es una forma también además de conocer lo que muchos no han podido ver que hacemos aquí en León que se hace en el Teatro del Bicentenario y que estamos además exportando a otros teatros, a Bellas Artes, que se está transmitiendo constantemente por la televisión a todo el país y al sur de Estados Unidos eso que hacemos aquí en el Teatro del Bicentenario. ¿Cuánta gente reuniste en la última edición de Ópera Picnic? Fueron casi 6.000 personas las que se reunieron. Así es. Imagino que... Y eso corre de boca en boca, pero habrá que esperar. Habrá que ganar lugar ahí en los jardines. Hay que ganar lugar. Así es. Pero ya platicaremos de eso. Por lo pronto, Macho Men es viernes y sábado. Es a las 8 de la noche el viernes y a las 7 de la noche el sábado. El sábado, así es. En el Teatro Bicentenario es Danza Contemporánea de Tania Pérez Salas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnold. Regresamos. Regresamos.